en la jornada 7 de la Liga MX Morelia cayó en casa 2-1 ante Puebla, Veracruz goleó a Toluca 3-0, Atlas ganó por la mínima a Santos, en la jornada sabatina Cruz Azul perdió el liderato de la General al perder 2-1 ante las Chivas de Guadalajara, los rayados de Monterrey vencieron 2-1 en casa a los Gallos Blancos de Querétaro, Pachuca hizo lo propio ante León, al igual que Chiapas al derrotar 1-0 a Tigres, para cerrar la séptima jornada los Pumas cayeron en el Olímpico ante América en una versión más del Clásico Capitalino, y Tijuana se colocó en lo más alto de la General al vencer 1-0 a los Leones Negros en Jalisco. Alejandra Estrella y Carla Rivas terminaron la primera parte del cereal del Grand Prix de Clavados, que se desarrolló en Alemania con el bronce, obtenido en los clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, al sumar 294.30 puntos. México sumó tres preseas en total, un oro de Jairo Campo y otra de tercer lugar. Paola Longoria conquistó su sexto título de la temporada 2014-2015 en el Winter Classic de Racquetbol, tras vencer a su más fuerte rival Ronda Rashik por parciales de 11-1, 11-2 y 11-4. David Ferrer se coronó campeón del Abierto de Río de Janeiro, tras derrotar al italiano Fabio Fagnini por 6-2 y 6-3 en una hora y 23 minutos, mientras que por las damas Sara Errani venció a la eslovaca Anaset Milova en sets corridos 7-6-6-1. Gracias por estar con nosotros, recuerde seguir sintonizando México al día para estar al tanto de todo lo que sucede conforme al mundo de los deportes.